Bienvenidos a un nuevo podcast de Tertulias de Pitones. Amigo, el tema de hoy, creo que es un tema que hemos tocado varias veces, pero que es súper común y que sí. Y complicado, porque al final de cuentas es un tema que sí preocupa a la gente, ¿no? Y hasta nosotros, ¿no? Es como de changos, ahora qué está pasando. El tema de hoy, ya lo vieron ahí en el título, causas comunes, causas normales por las cuales las pitón bola dejan de comer. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al podcast Tertulias de Pitones. En cada episodio, nuestros expertos en reptiles y serpientes te llevarán en un viaje a través del mundo de estos fascinantes animales. Desde la biología y comportamiento, hasta la historia y mitos. Cubriremos todo lo que necesitas saber sobre serpientes. Ya seas un amante de las serpientes, o simplemente estés interesado en aprender más sobre ellas. Este podcast seguro es para ti. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de las serpientes de la mano de sus anfitriones. Fernando Arenas y Tetsuo Akachi. Comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la naturaleza o la forma en la que come un pitón bola en la naturaleza. Estamos hablando de que un pitón bola son animales muy masivos y una parte de la característica de este tipo de animales es de que son oportunistas. No es como una culebra que sale a ver en dónde encuentra comida, sino el pitón bola lo que hace es esconderse y pueden pasar días hasta semanas donde un animal no se va a mover para nada y va a estar esperando a que pase algo que pueda aprovechar y comérselo. Es correcto. De hecho, lo hemos comentado en otros podcasts, en otros videos. Son serpientes que viven en madrigueras, por así decirlo, creadas por termitas y están ahí esperando el momento indicado para que un roedor o lo que sea entre y ellas puedan alimentarse de ese animal, de esa presa. Exacto. Justamente esa es una de las razones por las que podemos tener animales en un espacio tan pequeño. Exactamente. A diferencia de lo que algunas personas puedan creer que es algo malo para nuestros animales o inclusive cruel, las pitón bolas justamente al ser animales oportunidades es lo que les gusta, ¿no? Inclusive no sé si te ha pasado de que tú sacas un ejemplar para limpiarle o simplemente porque la quieres ver, la pones en el piso o simplemente te distraes y va y se mete en el hoyo más pequeño que puede inmediatamente porque es lo que quieren, ¿no? Buscar un espacio donde resguardarse, donde esconderse. Es súper chistoso porque hace ratito Akachi nos estaba ayudando a hacer este ultrasonido a las pitonas para ver cómo va el proceso de reproducción y yo tenía una sudadera con una bolsita aquí en el estómago, ¿no? Y la pitón estaba como loca. ¿Quién sabe qué le pasó, verdad? Bueno, de por sí esa es un poco nerviosa. Se metió ahí, ¿no? Sí, en cuanto vio el agujerito dijo, ah, está ahí. Sí, ahí y se metió y se calmó. Pudimos hacer el estudio yo aquí con la sudadera súper chueca, pero bueno, si estaba tranquila era mejor. Entonces, como tú lo dices, una pitón va a buscar un lugar pequeño, un lugar estrecho, un zapato, una chancla, un rincón, un agujero. Un agujero, entonces quitarnos esa forma de pensar de que el animal tiene que estar en un encierro enorme y para que ya se pueda mover y hacer ejercicio, la verdad es que en esta especie de serpiente es totalmente innecesario y va a poder ser pauta al estrés y cositas que vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero bueno, hablando de la alimentación en su hábitat natural. Claro, estamos hablando de que es un animal que espera a que pase la presa. Entonces, ahora sí que no escogen tamaños, no escogen presas, simplemente al momento que ellos encuentran algo, sea chiquito o sea una cosa enorme, pues vamos y es lo que me voy a poder engullir, ¿no? Claro. El tema del estrés, amigo, que justamente es algo que íbamos a tocar. Vamos a tocar varios puntos por los cuales las serpientes, hablando específicamente de la pitómbola, dejan de comer. El estrés es uno de los puntos más... Si no es que el principal. El principal, es como de los más comunes, ¿no? Entonces, el estrés es una razón por la cual la pitón deja de comer. El estrés se puede dar por diferentes razones, ¿verdad? A veces, si no es que en la mayoría de las veces también es por culpa nuestra, como personas que las cuidan, que las mantienen, pero el estrés yo creo que es la principal causa. Ahora hay que tener en cuenta que el estrés no es una enfermedad, es signo de que hay algo malo en el ambiente, ¿no? Es simplemente, por ejemplo, nosotros que vamos manejando en la calle, están los cláxones, están los semáforos, todo el mundo atravesándose en la calle, ya se te hizo tarde y tú estás estresadísimo, pero no significa que estés mal, que estés enfermo, que estés nada, ¿no? Simplemente es el signo de que hay algo en el ambiente que no te gusta. Justamente lo que te voy a decir es una respuesta a algo externo que te hace sentir incómodo, que te hace sentir, pues sí, no en tu zona de confort y al final del día hasta a nosotros nos da estrés, ¿no? Cuando tú te estresas, ni quieres comer, no quieres hablar con nadie, llega, al menos personalmente yo soy una persona que si está molesto o que si está estresado y alguien llega y me toca como para, ¡Ey, tranquilo! O es como de, ¡No me toques! No me gusta que me toques, ¿no? Y aléjate y simplemente es mi forma de rechazar por exceso de estrés, ¿no? En este caso. Entonces, pasándolo a los animales, pasándolo a las serpientes, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, una serpiente que tiene estrés justamente va a rechazar cosas por el estrés que tiene, ¿no? Así es. Una de ellas, la alimentación. Que tú le eches la ratita. Que es lo más visible para nosotros. Lo más visible es, ok, le estoy echando la rata, no come, ¿qué está pasando? Le he hecho ahora un hámster, le he hecho ahora un gerbo, le he hecho ahora un ratón y nada. Uno de los signos más importantes, entonces, sería el estrés. ¿Qué cosas pueden hacer que nuestras serpientes se estresen? Híjole, pues prácticamente todo, ¿no? Pero de los más comunes podría ser el manejo excesivo, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, acaba de llegar un pitón, sobre todo si eres primerizo, y estás tan emocionado de que acaba de llegar tu ejemplar y lo único que quieres es comer, dormir, soñar y todo con tu pitón, ¿no? Claro. Quieres ver la tele con tu pitón, salir al jardín con tu pitón, comer con tu pitón y el pobre está así de ya déjame, ¿no? Sí, déjame en paz. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto del abuso, del manejo, que hace que las serpientes no coman. Quiero contar una pequeña anécdota que he tenido ahí con una chica a la cual le vendimos una serpiente el año pasado. Ahí saludas a Elizabeth si es que está viendo el episodio. Pero es que fue muy gracioso para mí y creo que hasta para ella, ¿no? También el estar ahí en comunicación. Ha sido una persona que se preocupa demasiado por su serpiente, la tiene en las mejores condiciones, que si la pecera, que si el topper, que si el escondite, que todo, todo. Se ha preocupado por todo. Ha cuidado muy bien a su ejemplar. Pero le mando el ejemplar y yo siempre le mandaba fotos de, oye, ya comió tu serpiente. Foto. Oye, un pequeño video de tu serpiente, ¿no? Y cositas así. Siempre fui muy atento con ella. Le llega la serpiente y me dice, oye, no comió. Y le dije, mira, no te preocupes, la acabamos de mandar, tiene que tener un proceso de adaptación, debe ser normal. Pasó una semana. Déjala así. Otra vez no comió. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué estará pasando, no? Y lo mismo, es que no comió. Y, bueno, a ver, explícame, ¿qué es lo que estás haciendo? Es que se lo pongo en la boca. Ándale, casi, casi. No, pues, a ver, este tamaño, hasta me mandaba foto y video del ratoncito. Ajá. Y le digo, no, ese ratón está perfecto. O sea, sí se lo puede comer tu serpiente, ¿no? Ajá. Pasaba, ¿no? Sácale el ratón. Ni modo, quédatelo e intenta la próxima semana. Hasta que llegó un punto, amigo, en el que le dije, bueno, ¿y qué rayos estás haciendo? A ver, explícame. No, pues, es que saco a mi serpiente en la mañana y casi, casi la saco en la tarde y... Me voy a trabajar con él y la llevo al gimnasio y... Entonces, estaba teniendo un manejo excesivo de la serpiente, ¿no? A lo que yo le comento, mira, las pitones no son animales de compañía como un perro, como un gato que tú puedes estar tocando, que puedes estar acariciando. Lo mejor es que la dejes tranquila, ¿sí? Déjala tranquila porque esa es otra. Le echaba el ratón y ahí se le quedaba. Viendo, viendo, viendo si la serpiente ya comía. Y el otro así, ¿de qué me ves? Y le dije, mira, otro consejo, échale el ratón, apaga la luz y vete. No le va a pasar nada, el ratón está muy chiquito aún para hacerle daño, ¿no? Este, y me manda mensaje. ¡Ya comió! ¡Ya comió a la pitada! Que no sé qué, súper emocionadísima. Y le dije, ves, te dije, qué bueno. Ahí déjale, deja que lo engulla, que se lo coma y listo. Ándale. Y me mandas mensaje. Ok, oye, ya revisé y sí se lo comió. Perfecto, no la agarres por tres días. Deja que haga digestión y ya la puedes volver a manipular. Recuerda, no abuses del manejo. Y ha sido el día en el que ya no hemos tenido tanta comunicación. Yo asumo que por lo mismo, de que la serpiente ya adquirió una rutina, ya está comiendo con normalidad. Entonces, pues ya, va súper bien, ¿no? Pero quería aprovechar esto del manejo porque pasa, ¿no? Claro. Que te emocionas, la tienes, la quieres andar viendo. Sí, justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Donde es un animal donde le gusta estar perdido en su mundo. O sea, llegan, se meten en el agujero más apretado que puedan y de ahí no salen. O sea, realmente Justin Kovilka lo que comentaba es que un animal que tenga todas las condiciones ideales no tendría ni siquiera por qué salir de su topper. Exactamente, sí. Fíjate que incluso a mí no me gusta ni hacer ruido dentro del cuarto. O sea, yo entro y es como muy sigiloso el asunto. Yo antes era así como tú, de que sobre todo los días que me tocaba de comer, no hagas nada de ruido para que no se estresen. Ándale. Y ya aprendí que no les pasa nada. Al final del día no pasa nada, pero fíjate que es algo que yo me he quedado porque, ah, cómo me estresa a mí que no coman, ¿no? Entonces, tengo una serpiente que yo cometí el error también de principiante. Le echaba yo la rata, la agarraba y ahí iba yo a revisar a los tres minutos, ¿no? Obviamente a los tres minutos no se la comió, ¿no? Y una vez me pasó que la pitón ya estaba a media rata. Voy y le abro, obviamente, ve mi cara toda fea. ¿Qué onda? ¿La quieres tomar? Ándale. Y se quitó, quién sabe cómo se hizo el chiste, es que como que ya no se la comió. Ah, sí, sí, claro. Y desde ese día yo me quedé como ciscado, ¿no? Así como de, ok, no hagas ruido, no hagas nada. Y incluso en un video de alimentación de bebés yo digo, y hasta en el video, amigo, salvo, hablando así, quién sabe cómo. Para que no haya ruido, ¿no? Entonces, soy muy sigiloso en eso. Entonces, al final del día son pequeños traumas que te vas quedando de malas experiencias con las serpientes, ¿no? Claro. Que tú mismo provocaste. Sí, digo, todo lo contrario a lo que te pasó a ti. No sé si te acuerdas el día que te hablé casi llorando porque se me cayó la estiva de Tuppers. Ah, sí, sí, me acuerdo. Era un día que me tocaba alimentar a los animales que tengo en la cuarentena. Y pues es una hilera donde tengo 11 animales encimados. Y nada más son 11 porque ya no cabe más, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, ah, pues se me hizo, o sea, también yo burro. Le dije, le voy a dar de comer a la de abajo y levanto. Y yo nada más empiezo a ver cómo todos los topes empiezan así. Y yo así de, oh. Y en cuanto le suelto, pues se soltó chueco. Y entonces se hace de lado y todos los topes, nada más quedaron tres. Y yo así de, no manches, o sea, gracias, ¿no? Y aparte eran animales que medio acababan de llegar. O sea, apenas estaban empezando a adaptarse. De esas veces que llevaba, no sé si tres comidas conmigo. Y yo decía, es que tienen que comer. Y yo dije, fuck. Entonces dije, bueno, ya yo todo enojado, poniendo los topes a tal vez en lugar. Todos los bebederos así. Regados. Sí, regados. Todos los pitones así como, no manches, ya ve, ¿no? Y yo así de, no, pues perdón. Y dije, pues ya, ni modo. Pues ya traigo aquí los ratones que hago. Se los aventé. Y yo dije, pues obviamente nadie va a comer. Claro. Y cuál sorpresa, que comieron todos. Ah, mira. Sí, o sea, inclusive, o sea, fíjate como un animal. Pero por menos, por menos no come. Exacto. O sea, aquí realmente lo que estamos hablando es de que el estrés no es cualquier estrés de que porque te asomaste ya voy, ya no voy a comer, ¿no? Claro. Sino debe de justificarse un estrés realmente como un problema crónico para que sea un detonante para que no estén comiendo, ¿no? O sea, si algo así para que se me haya, sobre todo la de arriba, yo creo que estaba más o menos como a dos metros de altura. Oh, rayos. Que se cayó hasta el piso. O sea, sí se dio un buen tranca. Y para que todas hayan comido es porque seguramente se espantaron, ¿no? O sea, que te azotes así y aparte todo revuelto el terrario y no acomode nada. O sea, nada más los puse otra vez la estiva, pues yo así como que rezando para que coman. Y realmente si los 11 comieron es de que, digo, si fue un susto bueno, pero no generó un estrés como para que no coman. Entonces, tampoco es de que se espanten y de que si no hago todo con pincitas y eso, mis pitones van a de comer y dejar de comer y se van a morir. No, 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 digo, sin exagerar, ¿no? Digo, experiencias hay de todo. Pero habrá animales que por menos sí dejen de comer. Sí, te digo, hay unos que porque hasta lo sacaste para pesarlo y lo regresas y le das de comer y ya no comió. Claro. Que también aquí hay que tomar en cuenta que si los sacas, ¿no? De ese entorno, ecosistema que tienen. No, el, ¿cómo se llama? La, el feeding mode, ¿cómo se llama? Su, ese que estaba a punto de comer y las distraes. Ah, claro. Como que se les olvida que tenían que comer, ¿no? Que eso es súper común. Justamente es lo que aprovechamos para poder manejarlas sin que nos traten de morder, ¿no? Ajá. Sacarlas de ese modo alimenticio y pues obviamente pues con cualquier cosa se les olvida, ¿no? Claro. Otro punto importante que genera estrés es el cambio de, de encierro, el cambio de. Sí, el ambiente, claro. El cambio de, de terrario, de topper, de pecera, donde lo tengas. Por eso es bien importante saber más o menos a qué tamaño cambiarla de topper para no causar mucho estrés. Y aún así hay algunas que ya están súper apretadas en el zapatero y la pasas al poquito más grande y ya no comen, ¿no? Ajá. Pero fíjate que justamente ahorita, hablando de terrarios, una serpiente que está en cuarentena, llegó, comió dos veces y dejó de comer. Así de la nada. Ajá. ¿Qué está pasando? La tenía yo en un topper relativamente pequeño. Ajá. Y aquí apliqué la inversa porque en un topper más pequeño ya no iba a entrar. Ajá. La pasé a un topper un poquito más amplio. Yo, yo sentía que estaba muy inquieta, como que quería moverse un poco más. Entonces, la paso al topper grande, santo remedio. Sí, sí, claro. Comió. Aquí obviamente digo, cada ejemplar es diferente, ¿no? Y vamos a tener que tomar en cuenta tanto su personalidad como factores que a cada uno le puede gustar o no le puede gustar de su ambiente, de su terrario. Lo que comentabas hace mucho, ¿no? Del pitón este que le gustaba su sombrerito, que era un topper. Ajá. Pero nació, desde que nació siempre había estado con ese topper. Y ahora, si le quitaba su topercito, ya no comía. Y le ponías otro y no comía. Y le ponías así, sí, sí comía. Incluso uno más grande para que entrara y se escondiera bien. A ella le gustaba tener el sombrero. Sí. Así le gustaba. Así, un toppercito así. Sí, por ahí, no sé si tenga foto, pero debo tener una foto por ahí. Ya se veía ridículo. Sí. O sea, ya quítate tu sombrero. Sí, sí, sí. Y así le gustaba. Yo se lo quitaba y no comía. Y se lo comía y comía. Sí. Entonces, son cosas y factores que muchas veces causan ese estrés, ¿no? Pero, bueno, cambiarla a un terrario muy grande, en la mayoría de las veces, hace que la serpiente se estrese. Sí, sí, claro. Igual a mí me pasó que con la Dream Circle, ¿no? Que yo decía, es que no come y no come. Y te acuerdas que yo estaba frustradísimo. Ajá. Porque era un pitón todavía bebé. Estábamos hablando de que yo creo que tenía tres meses de nacido y ya tenía como siete semanas que no comía. Y yo decía, es que se me va a morir, ¿no? Claro. Y aparte, siendo ese animal en particular, para mí me hubiera dolido muchísimo. No, imagínate. Y yo, es que no come, no come. Y ya le puse ratón, ya le puse rata africana, ya le puse chiquito, ya le puse grana, ya le puse ratón, rata. Y no quería comer. Sí, ¿no? Y lo tenía en el mismo topper que todas. Entonces, dije, bueno, le puse un escondite dentro del topper y no comía. Le cambié el bebedero y no comía. Le cambié el sustrato y no comía. Y yo así de, ya me tiene harto. Y dije, bueno, ya, total, este, la voy a cambiar. O sea, en esa época necesitaba un poquito más de espacio. Y entonces dije, bueno, ya, voy a pasar a esta con los animales de mi colección y no tenerlo entre los toppers de los animales chiquitos que están para la venta. Y entonces agarré y compré uno de esos toppers normales de, creo que son de esterilite, ¿no? Ajá. De 27 litros para una cría chiquititita. Y la metí ahí y santo remedio. O sea, imagínate el mega espacio que tenía. Y justamente era eso. A ese ejemplar en particular le estresaba ver su presa en un espacio tan chiquito. Y lo que ocurrió es de que cuando la puse en un terrario grande, la otra le daba a ella la, así como que se animaba a ir por el ratón. Y casarlo. Exacto. Entonces lo que ocurría es de que le puse el mismo escondite que ya tenía en su topper chiquito. Sacaba la cabeza para ver dónde andaba el ratón y se esperaba que el ratón se fuera hasta el otro extremo. Y en eso salía, pero se iba derechito. Salía y nada más la agarraba y así y se iba metiendo otra vez a su escondite. Y es que eso que estás mencionando es importante porque no es regla. Ajá. No es regla el que siempre tengan que estar en encierros pequeños. No es regla que siempre tengan que estar en encierros grandes. Y ya lo hemos comentado en otros videos. Intenta. Ahora sí que como quien dice, experimenta. Ahora sí que tú trata. A ver, encierro pequeño y encierro grande y encierro mediano. Y a ver qué pasa. En una de esas lo vas a encontrar y va a ser de, ah, ok, a ella le gusta el encierro mediano. Le gusta el encierro grande. Le gusta el encierro chico. Sí. Yo qué sé, ¿no? Entonces, de a poco, tú ir experimentando qué le gusta más escondite, cambio de sustrato, etcétera. Y justamente hablando del cambio de terrarios, muchas veces ocurre que el criador tiene a sus serpientes y nosotros conocemos a cada ejemplar. Entonces, tú ya como te nació a ti, ya más o menos sabes, a este le gusta chiquito, a este le gusta grande, a este le gusta cafecito, a este le gusta con la cabeza blanca, a este le gusta con topper, a este le gusta. O sea, ¿pero qué pasa cuando vendemos nosotros esos ejemplares, no? Llega el cliente, es que me vendiste este, pero contigo comía súper bien, pero conmigo no quiere comer. A ver, tiempo, ¿cómo lo tienes, no? Y ahí es donde es la parte importante de que los clientes tengan comunicación con el criador, ¿no? Para que le puedan decir cómo lo tenía el criador y qué era lo que le gustaba a ese ejemplar en particular o cómo es lo que comía, ¿no? Es muy importante la presa que le daban, el tamaño de la presa y el entorno. Muchas veces, uno de los factores que puede llegar a causarle mucho estrés es que de repente haya demasiada luz. Entonces, hay criadores que tienen a sus crías o a su colección en toppers negros. Sí, a mí me encanta. Exacto. Y entonces, de repente, llegas y lo metes en una pecera y el otro está viendo que hay muchísima luz y el pobre está diciendo, pues, es que aquí quien sea me va a agarrar, me van a comer. Claro. Entonces, el otro, lo que menos piensas en comer, él lo que quiere es esconderse. Habrá otros animales que desde que nacieron los tienen en toppers transparentes y le viene valiendo gorro si lo metes en un espacio oscuro o transparente y siguen comiendo. Claro. Entonces, aquí realmente es que ustedes tengan buena comunicación con el criador y que les expliquen más o menos cómo tenían. A mí me pasa mucho que me preguntan, es que compré este en Animalia o se lo compré a fulanito de tal, pero no me ha comido. Bueno, ¿ya hablaste con él? No, es que no le he dicho a él. Bueno, pregúntale a él cómo lo tenía. Sí, qué le daba de comer, el sustrato, etcétera. Es muy importante, como dices, tener la comunicación y también por eso comprar en un lugar que sepas que te van a brindar esa información. Sí, claro. Vas a una tienda así perdida y el mismo cuate no sabe ni a quién se la comprola. Exactamente. Ya la vieron tres veces. Exactamente. Entonces, tratar de, pues sí, de tener esa cercanía para sentirte en la, pues sí, en la, no sé, en la, ay, se me fue la palabra. Sí, o sea, sentirte cómodo. Exactamente, en preguntarle, oye, es que la neta, ¿qué está pasando acá? No, otro, otro punto importante, amigo, malos parámetros. Ah, importantísimo. Que yo creo que va después del estrés, ¿no? Nos saltamos al terreno. No, de hecho, es uno de los factores que causan muchísimo estrés. Muchísimo. Se ha hablado, es más, vamos a volver a tocar los parámetros, ¿no? Para que no haya, porque a veces decimos, es que ya los hemos tocado y alguien nuevo llega y yo no, yo no sé en qué vida, ¿no? Pero, ¿tú qué parámetros manejas en tus instalaciones? Sí, pues yo lo que tengo es que el ambiente lo tengo siempre estable 27, 28 grados centígrados, humedad del 70 al 80 por ciento, pero la humedad sí varía, porque obviamente el día que te toca regar o te toca lavar, la humedad está en 99 por ciento. Claro, claro, sí se eleva acá. Y el día antes de lavar, yo creo que ha de modo de estar como en 60 y tantos por ciento, ¿no? De todos modos no baja de 60. Entonces, digo, de 60 a 100 no hay mucha variación, pero promedio 70, 80 por ciento de humedad, con 27, 28 de temperatura ambiental más placa térmica. Exactamente. Que la placa térmica, importantísimo para la digestión. Entonces, esa la mantengo también, todos los toppers tienen la parte trasera con placa, esa la tengo más o menos a 31. Varía mucho entre cada... Espacio. Espacio, pero sí, lo tengo configurado a los machos, es un poco más bajo, los tendré que ser como externo del topper, está a 32, entonces adentro a lo mejor en 29, 30. Y las hembras grandes son las que tengo más caliente, porque son toppers mucho más grandes, entonces así las tengo a 31, 32, yo creo 32 en la parte interna. Fíjate que me gusta tocar este tema y ahorita qué padre que lo contaste así, porque otro hobby que a mí me gusta, que no soy parte, pero me gusta, es el acuarismo, y veo muchos canales de acuarios, pero marinos. A mí como me encanta, ¿no? ¿A qué va mi comentario? Este cuate va a entrevistar así a sus amigos, así tipo cuando vamos a entrevistar y así. Pero algo de lo que más se habla, independientemente de los animales que tiene dentro del acuario, de los corales y eso, es explícanos tu equipo. Sí. Y él empieza, no, tengo unas lámparas radión con un espectro de luz tal, las tengo configuradas al día y de noche tal. Y es que a diferencia de los reptiles que viven en el aire, los ambientes acuáticos llegan a tener fluctuaciones de variaciones muy altas en algunos analitos. Entonces, a mí me encanta, me encanta el cómo ellos se preocupan tanto por tener el ecosistema perfecto. Sí, porque les metes amonio o amoníaco y eso sí, que no, y si no tienen, no hay bacteria. Exactamente. Entonces, que el dosificador de calcio lo tengo así, que el de magnesio y que les he hecho tal y tal. Así tienes plantas o corales marinos. Exacto. Son súper. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Creo que sí tiene que ver un salto en profesionalizar a ese grado el hobby de las pitón bolas, ¿no? En el ejemplo de pudimos adquirir nuevos termostatos, ¿no? Ya tenemos el termostato un poco más profesional, tú también trajiste ahí algunos. Entonces, no es catimar tampoco en eso, ¿no? Porque muchas veces es, me compro una pitón súper chida y lo tengo con un STC, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que meterle empeño a eso y que sea de, ok, es que en mis instalaciones tengo vivarium, tengo el coco, mantengo la temperatura a 32 grados perfecta en la zona caliente, en la zona fría la tengo a 25, ¿no? Porque así me ha funcionado, tengo la humedad, tengo un numificador externo, yo qué sé. Entonces, el chiste es que yo sí soy partícipe, yo sí soy creyente de que hay que profesionalizar también las instalaciones para tener... Sí, al final es bienestar animal. Exactamente, ese ecosistema como que perfecto, ¿no? Y por qué no el sí hablar de, y tengo este, tengo el otro y... Sí, aparte, digo, vamos a ser sinceros, todos los que tenemos un animal exótico o un animal no convencional, lo tenemos porque nos gusta. Claro. No es nada más porque llegó a tu casa y ya me fleté, ni modo, y ahora sí que ya no me lo puedo deshacer de él y lo voy a tener que cuidar por el resto de mi vida. Pues no va por ahí, ¿no? Entonces, realmente, si te gustan estos animales, haz lo más que puedes para que estén en óptimas condiciones. Exactamente, al final del día, yo creo que el preocuparte demasiado por los parámetros va a ahorrarte problemas, como no tienes idea, ahorra enfermedades. Ahorita estamos hablando de alimentación específico, pero te ahorra enfermedades, te asegura un crecimiento y evolución normal y increíble de tus animales, adiós estrés, ejemplo, ¿no? Entonces, que se alimenten bien. Sí, inclusive está súper claro, ¿no? Por ejemplo, a los que les gusta el pitón sangre, pero que tienen otras especies. El pitón sangre es un animal que le gusta el frío, ¿no? Aún cuando es un animal de trópico, no les gusta el calor. Ok. Entonces, mucha gente al decir es que viven en Sumatra, en Borneo, ah, sí, ha de hacer calor y ha de haber mucha humedad. Pues, ¿qué crees? Que la humedad, pero esa humedad de montaña, entonces debe ser una humedad frío. Fría. Digo, sí, sin llegar a que sea frío, ¿no? O sea, estamos hablando de que un templado sin llegar a caliente. Entonces, mucha gente dice, ah, pues lo meto igual con mis boas o lo meto con mi reticulada y la tienen a 28, 29 grados y el pitón sí come. Y el pitón va bien, pero es una desgraciada. Ah, ok, muy agresiva. Es muy agresiva para todo, bufa, en cuanto te metes se te avienta. ¿Qué crees? Bájale dos grados. Y con eso se les quita la agresividad. Fíjate que apenas vi, ahorita que tocaste el tema de las pitón sangre, vi una que es como, ¿has de poner un axantic? Ajá. En bola. Sí. Pero la pitón sangre. Sí. Ha de ser una curtus-curtus. No, no sé, la verdad. Una toda negra, muy oscura. No, negra, pero con blanco. O sea, como si fuera axantic. Sí. No manches, o sea, estaba espectacular. Me encantó, hasta la vi. Hay que tomar en cuenta que hay tres especies, ¿no? De pitón, este, de sangre. Bueno, ya no se llaman sangre. Pitón sangre vendría siendo, me parece que es Brongersmay o Brittenstein, no Brongersmay. Y hay tres especies, ¿no? Que es la curtus, la Brittenstein y la Brongersmay. Y ya las separaron, cada quien es una especie separada. Ah, ok, no es una subespecie. No, no, no. Antes eran subespecies actualmente. Antes era curtus-curtus, curtus-brittenstein y curtus-brongersmay. Ya te entendí. Y ya tienen un buen rato que cada uno es python-curtus, python-brongersmay y python-brittenstein. Yo creo que sería una especie de pitón que igual a su animaría tener. Sí, yo también. Aunque sea una, aunque sea una ahí de colección. Entonces, actualmente decir pitón sangre te estás refiriendo nada más a una especie. Ok. No a las tres. Son pitones de cola corta y entonces ahora sí a cada una. Perfecto. Pasando a otro tema importante, el transporte de los ejemplares, ¿no? Sí, ah, clásico. Que te cause estrés, ¿no? Volviendo al tema. Claro. Otro factor importante que causa estrés en las pitones es el transporte, que va un poco de la mano con el manejo, pero... Es que imagínate que de la nada estaba súper bien en un tóper aclimatizado con placa térmica, con tu escondite y de repente llega este cuate, te agarra de la nada, te mete en un costal que no sé ni qué onda, te aprieta donde no te puedes ni mover, te meten en una caja donde está toda fría y órale, vámonos y puede estar, no sé, desde algunas horas hasta varios días en esas condiciones, ¿no? Ejemplo, a nosotros nos pasó que el tema del transporte, nosotros nos dimos cuenta que afectó mucho a algunas pitones. Claro, y fíjate, o sea, en tu caso no ibas... Transportaste a cada pitón de la forma más óptima posible. Más meticulosa. O sea, debiste ver, nos llevamos, nos tardamos todo el día. Primero, o sea, nos tardamos todo el día llevándolas a los pitones. O sea, Yadro se quedó corto en cómo empaca, ¿no? Ándale, sí, o sea, estuvo el tema aquí súper calculado, ¿no? Rack que nos llevábamos, bueno, que nos traíamos para acá, serpientes que se venían. Subimos el rack, que también fue, neta que son de las cosas que me da coraje no haber tenido cámara para poder grabar detrás de cámaras de todo lo que se hizo. Pero subir los muebles aquí, ¡ah, la mecha! Fue un relajo ahí. Tengo un amigo, el buen Mane, que me echó la mano. Este, también otro amigo. O sea, los dos andaban medio llorando, ¿no? Sí, me echaron la mano increíble. La neta, se rifaron los dos, este, ahí para cargar y todo. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué te gusta que el traslado de casa de mi mamá aquí? Una hora. Ajá. Por mucho, ¿no? Llegábamos, poníamos el rack, acomodábamos, sacábamos pitón del costalito, se metía. O sea, el estrés que sufrieron fue de dos horas, por mucho, estamos, y a lo mejor está exagerado, ¿no? No, y aparte tú, no es de que los encostalaste, iban todos ahí, o sea, los metiste en un costal bonito. Sí, sí. Como si sea, colchonadito, calientito. Sí, todo, todo perfecto. Casi, casi ahí las venía yo acariciando en el camino, ¿no? Tranquilas. Entonces, llegamos acá, algunas como si nada hubiera pasado, comiendo bien, y otras nada, que específicamente fueron una, dos, tres, como siete. ¡Siete! Te lo juro, como siete. Y yo le echaba a la rata, nada. Barrata, nada. El 25%. Sí. ¿Qué hice? Cambio sustrato. Puse escondites, caí como cinco, ya como que las, 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 este, las... Llegaste el switch. Ajá, y otra vez comieron. Pero estamos hablando de que yo llegué a, bueno, las pitones llegaron aquí como el 15 de diciembre. Yo todavía ni vivía aquí, 15 de noviembre, perdón. Hasta principios de, finales de enero, volvieron a agarrar. Otra vez, ¿no? O sea, dos meses y medio se chutaron sin comer. Sí. Como, específicamente una, fue la que cuando ya salió de ayuno, que ahorita está comiendo como desgraciada, fue como de, ay, por fin. Bueno, y aquí, entonces, tener en cuenta todo esto, ¿no? Que inclusive un profesional que hace todo con las mayores medidas posibles para que no se estrese, un cambio tan, para nosotros tan insignificante puede ser un cambio brutal, ¿no? Para una, para ella, sí. Ahora, imagínate, tú la volviste a meter en su mismo topper. Es más, mismo sustrato. Exacto. Todo, todo. O sea, en realidad, el cambio, y yo lo hice a propósito así para que el cambio no fuera tan abrupto. Ahora, imagínate cuando llega a un hogar nuevo con alguien completamente distinto donde va a ser todo. Justamente esto quería comentar. Es que dirán, es que yo tampoco las ando transportando, pero va más del enfoque de cuando te la envían, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, pensar que, ejemplo, está aquí, yo te la envío a Veracruz, te la envío a Tamaulipas, a donde sea, obviamente la pitón está sufriendo estrés, está sufriendo, pues no tiene esa temperatura, ¿verdad?, de 32 graditos, 80% de humedad, una ratita cada siete días. O sea, llega un proceso en el que la serpiente ya llega así como de, oigan, sáquenme de esta cosa, ¿no? Sáquenme de este costal o de este topper. Entonces, ahí es donde podría darse ese tipo de estrés, ¿no? En ese transporte de que llega a tu casa es donde... Claro, y aparte estamos hablando de que el clima es completamente diferente de aquí de Puebla, Veracruz. Estamos hablando de que tanto la presión atmosférica, la cantidad de humedad, la cantidad de luz que te llega aquí, a la que hay en otro estado es completamente distinto. La altura, ¿no? Eso también es algo que ellos yo creo que sí, a diferencia de nosotros que nos vale, ellas yo creo que sí sienten, ¿no? Esa cambia de altura, de presión, de todo. Entonces, obviamente, les va a causar que se tengan que volver a adaptar a su nuevo medio. Claro. Cambiando un poco de tema del punto del estrés, que ya tocamos que es por un cambio de terrario, por malos parámetros, etcétera, también hay factores fisiológicos en las pitón regius, pitón bola, que hacen que dejen de comer. Claro, justamente lo que hablábamos justo cuando comenzamos, ¿no? Son animales que, obviamente, al ser oportunistas, tienden a tratar de tragarse todo lo que pueden y muchas veces pueden llegar a sobrealimentarse en ciertos periodos y quedarse sin alimento en otros periodos. Entonces, de forma natural, hay ciclos donde hay más presas que en otras épocas del año. Obviamente, en primavera, verano, veríamos que hay mucha abundancia de dieta. Por lo mismo, es un animal que está acostumbrado a que en esa época debe de comer mucho y en lo que vendría siendo otoño e invierno, donde empiezan a escasear las presas, van a tratar de tener buenas reservas para aguantar ese periodo donde a lo mejor y no comen por meses, ¿no? Claro. Otro tema, bueno, hablando un poquito más acerca del cautiverio, y tú lo acabas de decir, bien importante. En su hábitat natural son oportunistas, comen literal cuando pueden, ¿no? Llega, obviamente, en cautiverio una serpiente, semanalmente le estás dando alimento, ¿no? O sea, la serpiente no está haciendo, bueno, en su hábitat natural tampoco hacen esfuerzo, como ya lo dijimos, se mantienen ahí así como de que hoy llega un ratón, ¿no? Claro, la probabilidad de que justo donde estoy yo pase un animal. Ajá, es difícil, pero así le hacen, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora imaginemos que está en tu topper, en tu casa, y tú semanal, le estás echando, le estás echando, le estás echando. Estamos hablando de que al año, ¿cuántas ratas se come? Pues, pensando que en algún momento tiene que mudar y en algunas veces no come porque no quiere, pero... Son 52 ratas. O sea, pensando que comiera todas las semanas del año, son más de 50. No mudara de piel ni nada, sí, son 50. Pero pensemos que son unas 40, por ahí, al año. En hábitat natural, ¿cuántas te gusta que se comen? Justamente, Covilca se fue a vivir a África durante varios años, o sea, no es nada más que estuvo ahí un ratito. Se fue varios años para estudiar justamente la pitombola, y él decía que en promedio se calculaba que ellos comen de 18, bueno, de 16 a 20 y tantas veces al año. Imagínate, estamos hablando de que nosotros le estamos dando el doble o el triple de lo que ellas normalmente comen, ¿no? Entonces, es importante también en cuenta eso, si tu serpiente se estaba alimentando bien, no tenías ningún problema, y de la nada dejó de comer, y tenías los parámetros correctos, no la moviste, no la manipulas de más, es normal. Claro. Podríamos decir que es un proceso normal. No, 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 no decir normal, porque no es normal, más bien es común. Común, ándale, más bien es común que la pitón diga, oye, aguanta, o sea, ya me echaste otra, pero ya no quiero, ¿no? O sea, estoy satisfecha, estoy llena, etcétera, ¿no? Y de la mano va esta, algunos dicen maldición, amigo, algunos dicen, es que tengo miedo de que la pitón llegue a los mil gramos al kilo. Sí, 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 clásico. Porque ese es otro factor fisiológico por el cual la pitón deja de comer, hablando de las reyes. Sobre todo en hembras, ¿no? Sí, entonces, mucha gente lo llama el tope de los mil gramos, ¿no? Porque la serpiente está comiendo, pero como si no hubiera un mañana, ¿no? Llega a los mil gramos, y como por arte de magia. Y mil gramos es un decir, porque es un promedio. O sea, estamos hablando que de los 700 gramos pueden llegar a tenerlo, y hay animales que me ha tocado que a los mil doscientos, mil quinientos, es cuando de repente entran en este ayuno, ¿no? Pero súper común, ¿no? Sí. Que llegue a los mil, bueno, setecientos, mil quinientos, y adiós. Sí, y aparte es una situación frustrante para los novatos, porque son ayunos muy prolongados. Estamos todos acostumbrados a tener un perro, un gato, que deben de comer diario. Sí, 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 sí. Entonces, tú estás acostumbrado a que, bueno, como es un pitón, le doy una vez a la semana, y ya para empezar, ya te hizo cortocircuito la cabeza. ¿Cómo que comen nada más una vez a la semana? Sí, 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 sí. A todas las personas que no están relacionadas con esto, me dicen, oiga, ¿y cuándo, cada cuánto? O sea, cada día se come un ratón, ¿no? Cada semana. ¿Cómo que cada semana? Y cada semana hablando nosotros como criadores, porque realmente si estamos hablando como de forma de mantenimiento, yo creo que con una vez cada quince días no es que suficiente. Sí, ya con eso tienes. Con eso tienes más o menos. Y más que suficiente sin que se pongan ellas así mega hambrientas de, por favor, dame de comer. O sea, estamos hablando de que quince días sería un parámetro correcto, ¿no? Claro, sí. Y entonces, ¿dejan de comer? A mí la que más me dejó de, más tiempo me dejó de comer llegando a los mil gramos fueron once meses. ¿Once meses? Yo ya estaba que me llevaba al demonio. En promedio, yo creo que he tenido varias de siete a ocho meses, pero la que más, más, más fueron once meses. Yo la que más, pero no fue por esa pared de los mil gramos, yo creo que sí fueron unos ocho o nueve meses. Ocho o nueve meses. Sí, ahí fue, ya lo conté en otro capítulo con ustedes, que yo me aferraba a darle descongelado y no quería. Ah, ok, ok. Y así estuve, ocho o nueve meses, pobre serpiente. Claro. Sufriendo por mi culpa. Es que también no hemos tomado este tema, ¿no? Donde las pitómbolas son sangronas para comer. Ah, sí. Son payasas. Son payasas. Tienen un tema con la comida impresionante, ¿no? Al final del día, yo creo que si te metes en la cabeza que esta especie es sangrona, que esta especie es fresa para comer, como que te relajas un poco. Sí, claro, pero tienes que aprender. Porque obviamente es normal tratar de preocuparte, o sea, no manches, me acabo de comprar un pitón que me costó X cantidad y no está comiendo. Tu preocupación es que se muera, ¿no? Claro. Claro. Al final del día, ya que vas agarrando un poquito de experiencia, como que ya te alivianas, ¿no? Sí, sí. Ejemplo, la que tú me vendiste, la Coral Leopard. La última vez que comió, que ahorita es la que justamente, yo siento que se juntó. Cambio de domicilio con esa pared de los miligramos, porque justamente dejó de comer semanas, unas dos, tres semanas antes de que yo me cambiara. Y te fue súper bien. Sí. El 22 de octubre, hasta me lo grabé. O sea, antes de venirte ya como que yo no quería comer. Como que ya estaba así, tenía dos, tres semanas sin comer. Ponte un mes. Ah, pues fue el 22 de octubre, la última vez que comió. Porque ahí tenemos el registro en el hospital. Pasa, pasa en estas semanas, nos cambiamos, o sea, generé un estrés en ella, que se juntó ahí, yo creo que justamente pesaba mil noventa, mil cien. Es que hay que tomar en cuenta justamente eso. A veces se juntan. Cuando están llegando al, ¿cómo le dices? Al tope de los mil. Al tope de los mil. Ajá. Casi, casi están esperando cualquier pretexto para dejar de comer. Sí, como de que me haga algo que me haga. Exacto. Entonces, mientras estén medio las cosas igual, como que medio comen. Es correcto. A lo mejor no te come una semana y una sí, o a lo mejor te deja de comer dos semanas y de repente otra vez vuelve a comer normal, o te come irregular, pero sí comen. Pero cualquier tontera, y es así como que te lo advertí, voy a dejar de comer de aquí hasta el año que entra, ¿no? Ándale, ándale. Ahí sí te aplican la de no importa cuántas cosas hayas hecho bien por mí. Estoy esperando que te equivoques en una para que valga cheto todo, ¿no? Ajá. Entonces, importante, esa pared de los mil gramos, si ves que tu pitón aproximadamente ya llegó a los ochocientos, pasó los mil, que sepas que es un tanto común que te deje de comer de manera regular, ¿no? Sí, y sí está bien que se preocupen, pero no se preocupen de más, ¿no? Prácticamente es que estén pesando a sus pitones para ver qué tanto bajan de peso. Sí. Un pitón sano me ha tocado animales que dejan de comer seis, siete meses y cuando las pesas pesan todavía más que cuando dejaron de comer. Sí, porque se siguen desarrollando. Exacto, es impresionante. Tú dices, oye, pero es que no manches, o sea, ¿de dónde agarraste peso si no comes? Y sí. Entonces, realmente un pitón, mientras no baje de un quince por ciento máximo, un veinte por ciento de su peso, es completamente normal. Es normal. Siempre y cuando tenga buenas reservas. Un pitón enfermo que ya venían malas condiciones y que por estrés deja de comer, ahí sí preocúpense y bastante, porque en cuestión de nada se te puede morir. Ahí corre al veterinario y vaya, este podcast no es de temas veterinarios ni muchas menos, pero que sepan que sí no se preocupen porque es un tanto común, pero sí hay un momento en el que dices, ok, esto ya no es normal. Claro. Me voy a ir. Entonces, mientras el animal esté defecando normal, tomando agua, con una actitud normal, no tenga signos de enfermedad, los parámetros siguen bien, tú todo lo sigues haciendo en lo que cabe como se tendría que estar haciendo. El pitón no come y aparte no baja de peso, no pasa nada. Con eso, ¿no? Sí. Otro punto muy importante que es dentro de ese apartado fisiológico, la reproducción. Sí. ¿No? Que ahí como que a los criadores, en lugar de darnos preocupaciones como de, ¡dejo de comer! Sí. Por fin está dejando de comer. Exacto. ¿Por qué? Porque es sabido que en temporada de reproducción, que bueno, también ya está mal dicho eso de la temporada porque puedes reproducir todo. Exacto, no hay ninguna temporada. Más bien cuando inicias un ciclo de reproducción con tus animales, es un tanto normal, más bien es normal que la hembra llegue a un momento en el que tenga un crecimiento folicular ya un poco avanzado, que la hembra deje de comer, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por ese tema de que si se mete la rata, pues puede hacer un poco daño o ya no pase, ¿no? Justamente, tengo yo unas fotos muy buenas de justamente lo que estamos hablando. A ver si me las pasa para que lo pongamos ahorita. Claro, y yo también los voy a subir, ya se me había olvidado esa foto, lo voy a subir a mi Instagram. Está muy buena esa foto. Donde es un animal que justamente me lo llevaron a revisión porque el animal no comía. Y entonces la estamos viendo, estamos viendo que el pitón está bien, no tiene ningún problema respiratorio, no tiene problemas digestivos, no ha bajado de peso considerablemente, el animal se ve bien, responde, está alerta, está todo. Pues vamos a sacar una radiografía nada más para descartar y, oh sorpresa, que nos vamos encontrando que tenemos foliculotes, ¿no? Y entonces, al hacer la medición de los folículos, son folículos, no me acuerdo cuánto medían, si tres centímetros o por ahí, sí. Entonces estamos hablando que prácticamente ya estaba cercano a la ovulación. Pero todavía no eran, digo, un folículo, digo, si tú ves un pitón de así y ves una bolita de dos, tres centímetros, digo, tampoco es de que no le quepa nada, ¿no? Pero justamente cuando estábamos viendo las imágenes, entiendes claramente el por qué dejan de comer. Claro. Justamente en la zona donde debería de estar pasando el tracto digestivo, está ocupado por esos folículos. Claro. No es que dejen de comer porque quieren, sino, bueno, es porque no pasa el alimento, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Ahí está, qué sabrosa rata, pero no me la puedo comer porque perjudicaría en parte el proceso de formación folicular. Sí, que inclusive es muy común que le echas la rata y el pitón está así viéndola y no la deja de perseguir con la vista. Pero no se la come. Pero no se avienta, nada más la está volteando a ver, ¿no? Y, o sea, se ve claramente que sí se la quiere comer y no se avienta. Voy a tocar esta anécdota que acaba de pasar el día de hoy igual, pero justamente estábamos hablando hace ratito que te dije, pues vamos a checarla a esta pitón que no come. Pero pues vamos a ver qué tal va, por qué se hembra y pues ya está en tamaño reproductor y lo que quieras, ¿no? Sacamos la pitón y te digo, no, pues checala, no va a traer nada. O sorpresa, es la que más grande folículos trae, casi dos centímetros. Pero aparte, o sea, tú, pues ya está, antes de que la llame de saga de ella, vamos a checar a ver cómo está. Y toma, dos centímetros de folículos fue la más grande, prácticamente está a dos, dos cópulas, tres de que, de que quede, ¿no? Entonces, importantísimo el hacer esas revisiones con las serpientes. Yo cada vez le doy más importancia a tener un ultrasonido. ¿Por qué? Pitón adulta, hembra, temporada de frío, no come, a partir de hoy, para mí va a ser un indicativo de que, ok, a lo mejor hay una generación. Sí, porque ni siquiera es una situación donde la has cruzado ni nada, simplemente es que esta mendiga no come, tiene no sé cuántos meses que no me ha querido comer y ya estoy harto. Pero, pues claro, ¿cómo iba a comer si tiene unos folículos? Exactamente, entonces, este... Todavía así de, no, perdón por hablarte feo. Sí, 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 pero debieron verme. Perdón, sí te quiero. Entonces, son temas que a veces nos desesperamos de más y son, pues ya no nos corresponde. Claro, es una situación natural. Exactamente. Otra, la época, amigo, ¿no? Normalmente cuando hace un poco de frío. Claro, de forma natural, si está haciendo frío, pues fisiológicamente va a bajar, ¿no? No está tan activa. De forma normal, como hablamos hace rato, ya se preparó para que en la época de frío, que hay menos ratas o menos alimento, pues también de forma natural, ya saben que no van a conseguir tanto alimento, pues dejan de comer. Y no solamente en la época de frío, también estamos hablando justo a lo que decía hace rato, que no es que exista una época, pero si el pitón está en un periodo o en la época donde esta ejemplar se va a querer reproducir. Va a dejar de comer. En algún punto va a dejar de comer. Es muy común en los machos, donde se centran tanto en que quieren copular, que si tienes hembras que están cerca de la ovulación y el pobre pitón se está tratando de salir del terrario y anda así, ¿de dónde están las hembras? Y el pobre no está pensando en comida, ¿no? O sea, sí quiere comer, pero se quiere comer a las chiquitinas. Ándale, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí a tener en cuenta, ¿no? También que si ya tienes una pitón que está en tamaño, peso y edad reproductiva, en algún momento puede que deje de comer justamente por ese deseo de reproducirse, ¿no? Así es. Otro importante, amigo, la ovulación. Ah, claro. Justamente es lo que estábamos hablando hace rato. Que incluso, digo, dejan de comer antes de eso, ¿no? Pero lo que decíamos, se están formando los folículos y antes de la ovulación dejan de comer justamente porque viene ese proceso en el que van. Sí, de forma natural, una vez de que ya llegaron a un punto donde la hembra ya está segura de que va a continuar con la reproducción, dejan de comer con un folículo cercano de dos a dos y medio centímetros, de ahí todavía va a crecer hasta tres y medio, cuatro centímetros. Viene la ovulación, se fecunda, los huevos empiezan a desarrollarse dentro de la hembra, que prácticamente la mitad de la gestación de la hembra va a ser dentro del pitón y después fuera, ¿no? Claro. El 50% del tiempo es dentro, eso es algo que no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos dicho, dejan de comer justamente por esa generación. Claro, y si las dejáramos, no solamente es el hecho de que tienen los huevos. Una vez de que ponen los huevos, si nosotros los dejáramos, empiezan a incubar ellas mismas el huevo. Ah, sí, incubación materna. Otras dos meses dejarían de comer. Entonces, imagínate, una hembra que para que pasara todo este proceso son dos meses de incubación, más los dos meses que estuvieron los huevos dentro de ellas, más dos meses de en lo que se formó el folículo, seis meses. Ah, imagínate. Para ella era normal no comer, pero para nosotros pensar no comer en seis meses. Medio año. Una locura. Exactamente. Y otra, la sobrealimentación, ¿no? Que justamente hay gente que ha preguntado, oye, ¿qué es eso del power feeding y cómo se da? Y etcétera. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Una cosa es el power feeding y otra cosa es como tal una situación donde das de comer pesas muy grandes, ¿no? Son dos cosas diferentes que también llegan al mismo problema. Exactamente. El power feeding básicamente sería que una persona con tal de que su animal llegue a una etapa reproductiva, o más bien no etapa, un peso reproductivo, le van a dar de comer en exceso para que se desarrolle de manera más rápida. El problema aquí es que muchas veces el animal puede ya estar en el peso, pero su sistema reproductor no esté maduro. Exactamente. Entonces, muchas veces, es que la hema ya pesa 1,500, pero es que no más no. Pues claro que no, porque sigue siendo una chamaquita, ¿no? Exactamente. Es sobrealimentada. Es una bebé gigante. Entonces, por eso es importante ver que el desarrollo natural o el desarrollo normal de la serpiente cumpla ese ciclo. Sí. Ahora, no está mal crecerlas rápido, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de los parámetros saludables de esta especie. Y en tema de sobrealimentar, que tal vez no vaya de la mano, que sí llega al mismo punto, es tal vez ofrecer presas de manera muy frecuente, ¿no? Sí. Y que cada tres días... A mí me han llegado a hablar relativamente común, que me preguntan, oye, es que justamente esta semana no conseguí una presa del tamaño correcto, pero tenían ratas del doble de tamaño y se la di y se la comió bien, pero desde entonces no come. Es correcto. Y ese es un punto muy, muy, muy habitual para los novatos. Sí. Que les doy de comer lo que puedan y dejan de comer, ¿no? Y ese es, justamente siempre les digo, sí, ese es uno de los detonantes principales por las que dejan de comer. A ver, aun cuando puedan comerse una rata de 150, 200 gramos, que sí les cabe, pero sí puede llegar a ser un poco traumáticos para ellos, ¿no? De tener que matar una presa tan grande y la otra es embutirse. O sea, imagínense engullir una presa que es todavía más grande que tú y que te la tengas que pasar por todos lados, así, va la puerta por adentro raspando todos los órganos, apachurrando todo. Estás queriéndote morir porque te tragaste 50 hamburguesas y ya no puedes ni respirar de tanto contenido en el estómago. Todavía digiere eso. Y claro que va a pasar por un proceso de estrés, ¿no? Inclusive hay reportes donde criadores manifiestan justamente eso, que después de haber dado una presa demasiado grande, ese ejemplar en particular deja de comer esa presa que le agarra como fobia o asco o no sé qué. Sí, se trauma, ¿no? Yo qué sé. Entonces, es que ya a partir de ese día ya jamás vuelve a comer rata y ahora nada más me acepta ratoncitos así chiquitos, ¿no? Entonces, justamente es un problema. Es preferible esperarte una semana y no darle de comer. A zambutirle, además. Y es que al final del día yo creo que aquí se aplica la de menos es más, ¿no? Porque, como dices, muchos se emocionan y no, pues ya le cabe una rata de 120 y ya le cabe una rata de 150 y ahí se van y siguen y siguen sufriendo, ¿no? Fíjate que voy a comentar esto y me voy a atrever a comentarlo por la famosísima regla del 10%, ¿no? La famosísima que no aplica. Ya sabemos que está obsoletísima. La regla del 10, la regla del 15, ¿no? Y yo cada vez que me escriben y me preguntan sobre esa regla del 15%, yo les contesto de la siguiente manera, ¿no? Y es como yo he tratado de asociarlo y como yo he tratado de desmentirla, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú no mides lo mismo que yo mido. Genéticamente soy una persona más alta que tú, ¿no? Y mi edad es menor en este caso, ¿no? Entonces, tenemos diferencias físicas que no van de la mano de la edad, en este caso de nosotros. Claro. En teoría, por edad, si lo ponemos viéndolo como los pitones, tú deberías pesar más y medir más que yo. En teoría, ¿no? Si fuéramos reptiles. Si fuéramos reptiles o si siguiéramos la regla del crecimiento de esta especie, ¿no? Entonces, es lo que yo les digo. Cuando yo tenía 8 años, me comía tal vez una alita de pollo y mi ensaladita y ya, ¿no? Cuando tengo 9 años, ya me como 2 de pollo y 2 de ensaladita. Y así vas, ¿no? Pero llega un momento en el crecimiento. Claro, pero no por eso. Ahora a los 40 nos vamos a comer 40 letras y 40. Es a lo que yo quiero llegar. Si llega un proceso en tu desarrollo en el que llegas a un límite. Sí. Sí. Y esa regla del 10% no respeta ese límite. Ajá. ¿Por qué? Porque agarraban al pitón, lo pesaban y ahora pesan 90. No, inclusive es al revés. Metabólicamente disminuyes cuando llegas al tamaño. Incluso una pitón grande, el metabolismo sale lenta, ya no es una jovencita. Sí. Y sigues aplicando la regla del 10%. Oye, llega un momento en el que, lógicamente, le vas a tener que dar ratas de 500 gramos. ¿No? Entonces es un poco tonto, ¿no? Yo tengo un video, lo grabamos hace poquito, de pesando a mis reptiles. Ajá. Y tengo una pitón que pesa 4 kilos. Ah, ok. Y la pitón no se come ni 50 gramos de rata. Ajá. Sí. Y tú la ves y está monstruosa. Es más, ya la viste. Y es que eso es algo muy chistoso, ¿no? La gente está tan mal acostumbrado a que tienen que meterle así, que cuando les dices es que comen ratas de 50 a 60 gramos. No te lo crees. Y todo el mundo te dice, ay, sí. Sí, estás loco. Y más un animal de 4 kilos, ¿no? Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar, bajo esa regla, ese animal me tendría que estar comiendo ratas de 400 gramos. Ajá. ¿No? Que es una ratota de este pelo. Claro. No se la come. O sea, actualmente no se la va a comer. Ni aunque se la hagas cachito. Ajá. Y si yo, en el supuesto caso, en el que yo le diera esas ratas de 400 y en medio año ya pesa 4 kilos 800. Ok. Rata de 480 gramos. Y al ratito de 500. No. O sea, así no es la cosa. Porque si no, ah, ahora yo peso 100 kilos, tengo que comerme 100 gramos de comida diarios. Sí, sí, sí. Claro. Y no. Porque engordaría. Porque tendría yo un proceso. Justamente es lo que iba a decir. Ya no tendría yo un proceso normal. Claro. Entonces, simplemente quítense ya de la cabeza esa regla de los 10 gramos, del 10%, que ya está comprobado que está obsoleta. Sí, porque inclusive una cría te va a comer muchísimo más peso del 10%. Ajá. Una juvenil te va a comer a lo mejor el 10%, pero una adulta no te va a comer jamás el 10%. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, sin querer desmentir otro mito, otra costumbre que se tenía, ¿no? De estarla pesando. Y esa es otra, que había gente que ni siquiera se esperaba que la pitón defecara para volverla a pesar, ¿no? Y obviamente, si tú la pesas y tiene tres ratas allá adentro, te va a pesar 150 gramos más y ahí vas tú. Pero la mitad es peso de un popón. Ándale, y ahora deme una rata de 90 gramos, ¿no? Y el pitón, o sea, dice, oye, tranquilo, si yo peso 700 gramos y 150 son de popón. Que esa es otra causa muy común, ¿no? Que cada vez que le das una rata más grande, si más grande, si más grande, si más grande, hasta que llega un punto donde ve a la ratota y dice, oye, no me manches. Ajá, y hasta se espantan, ¿no? Y inclusive puedes llegar a generar ayunos por miedo. Exactamente. Yo me he dado cuenta desde que, bueno, lo platicábamos de que estás alimentando ahorita con la ratita normal por ahí los temas que están pasando. Pero tú mismo lo dijiste. Les aventó una rata de 120 gramos, que en teoría sigue siendo una rata de buen tamaño, o sea, no es excesivo. Y la pitón está así como de, oye, saca este monstruo, ¿no? Saca esta locura de aquí. Sí, claro. Yo lo mismo que tú, o sea, para mí darle una rata a mis pitones adultos, ya cuando me veo muy loco, les echo de 60 gramos. Sí, 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 más o menos. Y ya cuando me estoy así de alocando, ¿no? Sí, y es que así debe ser, ¿no? O sea, y el claro ejemplo es ese. Cuatro kilos, la otra está entre 600, una cosa así. Y son ratitas. Sí, pues cuando tú y yo nos conocimos, que te enseñé mis pitones que estaban cerca de dos kilos. Ajá. Yo las veía como monstruos. Exacto. Y es lo que te decían, ¿no? Que yo les daba de comer 50 gramos. Sí. Y tú me decían, no, manches, ¿cómo le hiciste para que llegaran? Pues es que nada más les doy eso. Y ve, y aparte, rapidísimo el crecimiento, ¿no? Me llegaron en tanto y en no sé cuántos meses subieron un kilo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Que subieron un kilo en siete meses con ratas de cinco meses. Pero a veces, y ese es un dicho que tú tienes que me gusta mucho, hay que desaprender para aprender. Exacto. Entonces, hasta que uno no se quite esos mitos, hasta que uno no se quite esos tabús, no va a permitir el aprender nuevas técnicas. Claro. Tener en cuenta que el hobby del pitón bola, estamos cargando con mañas y cosas de hace 20 o 30 años. Sí. Cuando la gente no tenía ni idea de cómo cuidar un pitón bola. Y seguimos cayendo en esas mañas, ¿no? Sí, de que así era y así se tiene que hacer. Oye, pues ni que lo haya dicho quién, ¿no? Sí, de que así era. Este, pero bueno. Muchos de ellos ya están hasta muertos. O se salieron de esto, ¿no? Y ahí sigues trayendo, arrastrando esas creencias que nada más. Amigo, otro tema importante por las cuales la pitón deja de comer, y creo que es uno de los también comunes, son temas patológicos. Claro. Sí. ¿Por qué la serpiente se enfermó? ¿Por qué no tuviste un cuidado, etcétera? O sea, ¿qué patología? Bueno, casi, bueno, yo creo que todas, pero ¿cuáles son las más comunes? Yo creo que las tres principales vendrían siendo enfermedades respiratorias. Que ya me pasó. Que obviamente, si te pregunto a ti qué prefieres respirar o echarte una hamburguesa, no respiro, ¿no? Claro, claro. El pobre pitón con neumonía, que le está bien, le abre la boca, lleno de moco y no puede ni respirar. Y cómete a esta rata, pues claro que te va a decir, pues espérame, ¿no? Sí, o sea, ahorita estoy luchando por vivir y después por comer, ¿no? Luego, la segunda, yo creo que son problemas digestivos, que obviamente cuando tú tienes diarrea, pues por más que te dé tu comida favorita, pues cuando te sientes mal de la panza no quieres comer. Exactamente. Y la tercera, que es menos común, bueno, que causa menos problemas, más bien, no es que no sea común, son parásitos. Parásitos, ok. Entonces digo, dentro de estas tres, es parte de todo lo que hemos visto englobado, ¿no? Claro, que ya el mal cuidado de un parámetro y esto te llama. Los animales únicamente se van a enfermar cuando están con malos parámetros o bajo un estrés continuo. Entonces, si todo lo que, más o menos de lo que hemos hablado, que son las causas por el cual no comen, las tenemos bien controladas, no tendríamos por qué llegar a que un animal se enferme, ¿no? Por ejemplo, si tienes malos parámetros ambientales, pues obviamente se vuelven propensos a que les dé enfermedades respiratorias. Si tienes los contenedores sucios, no desinfectas los bebederos, no quitas el excremento cuando ellas se hacen. Me toca, es que yo nada más limpio una vez a la semana. Sí, pero dentro de cinco días te vuelve a tocar y la caca ahí cinco días. Exactamente, y toda seca, ¿no? Y el pobre animal caminando encima del excremento. O le echas la rata y la rata para refugiarse se está refugiando en el excremento. Ajá, y después se la come, ¿no? Y después se la come. Exacto. Y es obvio que vas a tener problemas digestivos, ¿no? Y obviamente, dentro de los parámetros, si tienes humedad de más, puedes llegar a tener hongos. Esos hongos se pueden ir al sistema respiratorio o esos hongos contaminar la comida y tener problemas digestivos. Y por último, algo que a mí en particular me causa mucho conflicto es la gente que compra ratas para dar de comer ese mismo día. Ya me habías contado de ese tema y es bien importante alimentarlas tú y tenerlas un rato tú como para... Me pasa mucho de, oye, es que mi rata está toda flaca y tiene diarrea. ¿Se la puedo echar a mi pitón? Oye, no manches, qué asco de que se la puedes dar, se la puedes dar, pero no sabes ni qué le va a pasar a tu pitón. Y al ratito, es que por culpa de fulano que me vendió las ratas todas gachas y ya se me murió mi pitón. No, perdóname. ¿Culpa tú ya que se la di? Exacto. Yo siempre a todo mundo que me pregunta, por lo menos, les recomiendo que compren las ratas una semana antes de ofendárselas. Durante esa semana lo que van a hacer es de que llegan, compran sus ratas, las ponen en un recipiente limpio. Obviamente vas a dar de comer, las ratas van a agarrar peso, van a tener algo que es el mismo alimento que las ratas están comiendo. Es lo que al final el pitón también se va a comer, todo el relleno digestivo. Entonces, no es lo mismo que un cuate que con tal de vender rápido sus ratas y nada más les echaba maíz ahí todo gacho, a que tú les estés dando un alimento con la proteína correcta, la grasa correcta, el peso correcto. Frecuencia correcta, porque también me han llegado muchos de, oye, es que mis ratas africanas no dan. Oye, es que mis ratas africanas se matan. Oye, ok, ¿qué les das? Les estoy dando el mismo que dijiste tú. Ok, ¿cada cuánto les das? Cada tres días. Las ratas comen diario. Sí, claro. No, entonces. Se comen entre ellas. Exactamente. O sea, simplemente todos esos factores en conjunto hacen que tengas una rata de calidad. Y no solamente eso, estamos hablando de bioseguridad. Si tú compraste una rata en un mercado donde no sabes ni qué le están dando de comer y de beber, que a lo mejor tienen parásitos, que a lo mejor tienen enfermedades las mismas ratas, y tú se las das, no sabes ni de qué se pueden contagiar. Claro, sí, sí. Si tú cuarentenas a tus ratas ya por muy fregado esa semana, tú ya te diste cuenta si están estornudando, tosiendo, si están haciendo diarrea, si te están enflacando las ratas, si las ves bien, si las ves mal. Y aparte tú al nutrirlas bien, le vas a aportar esos nutrientes a la serpiente. Y obviamente le vas a dar nutrientes de calidad. Yo sé que es un tema complicado porque al final del día no todos tenemos el espacio, no todos tenemos... Habrá gente que inclusive le tiene fobia a la rata, lo ama a las pitones. Exactamente. Pero yo sí recomiendo tener tu propio criadero de rata. Claro, claro. Pero igual, el criar rata va a depender, con base a tu colección, de nada sirve que tengas tres, cuatro, cinco pitones. Es tiempo que no merece la pena. Claro, o sea, te vas a estar todo el día limpiando a tus ratones, no vas para alimentar un día a tus cinco animales. Como dije, es un tema complicado, pero bueno, vaya. Uno asegura un poquito la calidad. Sí, porque digo, si tienes, no sé, a lo mejor hasta diez animales, yo creo que todavía vale la pena comprar. Ah, sí. Sí, sí. El tiempo que te gastas manteniendo a la rata es muchísimo. O sea, en verdad, yo lo he dicho en varias ocasiones, es lo que más quita tiempo de este juego. Siempre de chiste o de burla digo que nosotros creemos ser criadores de pitones. Y somos criadores de ratas. Y somos criadores de ratas, ¿no? Para mantener unas llamadas pitones. Exacto. Sí, caray. Amigo, otro tema importante, la deshidratación. Ah, claro, dentro de las enfermedades. Sí, sí, sí. Mucha gente, o más bien casi nadie, toma en cuenta la deshidratación. Un pitón que tenga cierto grado de deshidratación no va a comer. Muchas veces el animal es transportado, el animal lo mete dentro de un terrario nuevo, no tiene los parámetros correctos, está un poquito enfermo y viene deshidratado. Un animal deshidratado, aunque esté sano, no le da apetito. Entonces es muy importante que los animales estén bien hidratados, que mantengan sus parámetros de humedad correctamente. Siempre que llega un animal nuevo, denle baños para que se reponga del viaje, baños de agua tibia, 25, 26 grados el agua, de preferencia que sea constante, porque si nada más la llenan, cuando la llené estaba en 25. Sí, pero media hora después ya está en 18 grados y el pobre pitón así de ya, sácame. Entonces mantenerlo con un calentador de acuario pequeñitito, se lo pones que lo mantenga a 25, 27 grados, lo dejan ahí que estén hidratando 15 minutos, 45 minutos, nada más estar checando que el pitón está bien, no se te vaya a ahogar ahí tampoco, que lo cuezas ahí dentro de una sopa. Y entonces estar viendo que el pitón está bien, que se haga bolito, cuando ves de que está muy inquieto o ya se quiere salir, pues ya la regresas a tu terrario. Y no solamente cuando llega, de vez en cuando creo que les agrada bastante a los pitones que les hagan sus baños. Les ayudan muchas cosas, a que tengan mejor digestión, a que si tenían excremento que no han podido sacar en tiempo, que se rehidrate y la puedan sacar, a que se obviamente al hidratarse, a mudar mejor de piel. Entonces tiene muchos beneficios hacer esos baños. Entonces agarrarlo de forma rutinaria. ¿Cada cuánto recomendarías tú hacer el baño? Te lo digo por la siguiente razón. Muchos, y yo era creyente de eso, oye, ¿cuándo se bañan a las pitones? No, no las bañes. O sea, no lo necesitan. Simplemente bañala en proceso de reproducción. Recomendar así como tal, porque como te digo, cada ejemplar es diferente, y cada instalación es diferente. Entonces los requerimientos que va a tener un pitón es completamente distinto al de otra persona. Entonces decirte cada ocho días, cada quince días, dos veces al año, sería mentira. Que al final del día también, tal vez dar una cifra, causaría estrés. Yo, exacto. Y adiós. Y adiós comida. Yo lo que hago es, cuando un pitón se embarró toda de caca, y de todos modos la tengo que lavar con jabón, le hago un baño de agua. Perfecto. Después de ovopositar, ahí sí es de ley, la meto a que se rehidrate, y animales enfermos también las meto. Animales con neumonía, les ayuda a sacar todo ese moco que tienen atorado en la garganta. Animales que están con diarrea, cuando ves ya es un caldo asqueroso de popó, de que así les afluja todo. Entonces tiras todo esa agua. Importante siempre desinfectar bien los toppers, aunque el pitón se vea sano. Desinfectar después de hacer los baños, bien, bien, bien. Porque si no, ahí también puedes empezar a transmitir, porque mediante todos tus animales. Prácticamente es cuando yo, nada más cuando eso es, o animales que llevan mucho tiempo sin comer, también las meto a baño. Las bañas tantito. Pues creo que hemos tocado los temas más importantes por el cual las pitones lamentablemente dejan de comer. Ya lo hemos dicho. Algunos son factores ambientales, algunos son factores fisiológicos, algunos sí son culpa 100% nuestra de causar este estrés, exceso de manipulación, etc. Pero también hay técnicas y métodos que nosotros podemos hacer para que el pitón regrese a comer. Y aunque ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, yo creo que es importante tocarlo ahorita. ¿Por qué? Porque ya te contamos todo lo malo que puede pasar, pero también todos esos métodos, todos esos truquitos. A mí me gustaría empezar por el tema del confort, que le das a la pitón dentro del encierro, por así decirlo. Yo casi siempre hago que coman, hablando de ese pequeño cambio, escondite. Ese es el ejemplo. Sí, 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 claro. Ese es el primer. El primer punto del estrés es eso, que si yo me siento seguro, que si yo me siento cómodo, Adiós estrés. Otra vez voy a entrar en un periodo de relajación, donde puedo pensar en comer, y otra vez voy a regresar a la dieta. Entonces, sí, un animal donde ves que no comes, yo también. Lo primero que hago es ponerlo en un escondido. Exactamente. El punto número dos, pues checar los parámetros. Creo que es lo más ilógico. Exacto. Ver que tengas esos 32 graditos de caliente. Y cada animal es diferente. Como hablábamos hace rato, hay animales que si los mantienes a la misma temperatura todos, alguno te dice, no, es que está muy caliente. Ándale. Y eso vas a seguir diciendo, súbele, súbele. Ándale. Entonces, pues checar, que tus parámetros de humedad sean correctos, el parámetro de temperatura sea correcto, etcétera. Si ves que todo está correcto, a veces yo lo que hago es cambiar de sustrato. Con el coco, la verdad es que es muy buen sustrato. Entonces, no he tenido la necesidad de ponerles otro. Siento que hasta como que se entierre. No sé cómo. Se hace en su nidito. Sí, sí, sí. Entonces, les ayuda mucho. Pero si ustedes no usan el coco y usan otro sustrato, pueden intentar cambiando ese sustrato. Entonces, ya escondite, parámetros, sustrato. Cuando hacen un terrario, lo más común es que ustedes quieren observar a sus ejemplares y lo hacen muy abierto. Lo que hace rato hablábamos, cuando hay demasiada luz dentro de un terrario o una pecera, los animales van a tener a estresarse. Pongan muchísimo follaje de, pueden ser plantas de plástico, plantas artificiales, pero que se vea así como que fuera mucho follaje, nada más dejando una pequeña cantidad abajo, poner muchos troncos, poner varias escondites en diferentes lugares, escondites, de tal manera que el animal quepa cómodo, porque muchas veces, si le pones un escondite, sí, pero es que ahí ni cabe, no manches, o es demasiado grande y aunque está dentro del escondite, sigue teniendo miedo. No se sienta apretado, que se sienta apretadito. Exacto. O el clásico que me ha tocado es gente que le hace escondites muy bonitos con un entrado totototota. El chiste, y yo creo que el nombre escondite lo dice todo, el escondite debe ser, es instrumento en el cual la serpiente se esconda, se refugia, ándale, se refugia, y está ahí confortable, que esté, a mí me gusta que estén hasta como apretaditas, ellas ahí dentro se hacen bolita, y es así como de, incluso les quitas el escondite, y hasta parece que adoptaron la forma del escondite, escondite, eso a ellas les encanta, les encanta. Sí, sí, obviamente con que se puedan mover adentro para entrar y salir, porque me ha tocado ver gente que hasta se les atoran los animales y luego ya no los pueden ni sacar, ¿no? Digo, sin exagerar, entre lo pequeño y lo grande, apretado, que estén cómodos adentro, lo que les digo sobre el follaje, si van a utilizar peceras, pintar la parte de atrás y las dos laterales de negro, nada más teniendo el frente visible, pero con lo que les decíamos, algo que haga una barrera física entre afuera y adentro. Entender también que todo lo que se ha tocado a todo mundo nos va a pasar, ¿no? O sea, que no sea, ay, solamente me pasa a mí, solamente tengo la mala suerte con las serpientes quisquillosas yo, no, a todos nos va a pasar, puede que te pase con una pitona ahorita, puede que te pase con una que te compres mañana, entonces, teniendo ya en cuenta todos estos consejos, el saber hasta qué punto es normal y hasta qué punto debo preocuparme, ya dijimos que las pitonres son bien payasas, entonces, casi siempre va a ser. Sí, como lo dijimos hace rato, siempre y cuando tu animal se vea y se comporte de la forma normal, sí, 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 podemos dejarla, que deje de comer, hasta un 10, 15% sin preocuparnos, máximo un 20% ya teniendo cautela de su peso, obviamente de un 15, cercano a un 15, ya llevándolo con un médico a que te lo cheque, a que vea qué está pasando, y en tiempos no hay nada escrito, me ha pasado, como les digo, 11 meses, un animal que no come. Sí, sí, eso sí, no te puedo, porque esa es otra, tienes toda la razón, te preguntan, oye, ¿y en cuánto tiempo ya come? No sé. Exacto, cuando quiera comer. Exactamente, o sea, al final del día, algo que yo también aplico, porque este video, cómo me gusta de este Justin, pero él habla de los hábitos, ¿no? de que las pitones se manejan a través de hábitos, entonces si la serpiente adquiere un hábito positivo de comer, ¿ok? En cadenita, semana tras semana va a comer, pero cuando la serpiente no come una vez, dos veces, tres veces, y tú le estás casi, casi ahí echando a la rata para que la serpiente coma, creas el hábito negativo de que la serpiente no coma, ¿qué hago yo? Se le hace normal ver presas sin comerse. Exactamente, entonces lo que hago yo o lo que he estado, bueno, desde ese entonces ya lo aplico, porque él justamente lo menciona, no le va a pasar nada si no come mes y medio, ya te falló dos, tres veces y no comió, deja de ofrecerle, deja de ofrecerle comida, no te estreses, no le des durante tres semanas y no le abras el tope, obviamente pues revisa que esté bien o que esté viva, pero no le estés abriendo, no la estés sacando, nada. No la manipules, no es juguete, y si está estresada menos. Ándale, ve que sus parámetros estén correctos y casi siempre, pum, le echas y suena el trancazo aquí. Lo que ya comió, ¿no? Entonces ese es otro truquito que podrían ahí como... Y si no comen, no se vuelvan a espantar, vuelvan a esperarse unos 15 o 20 días, exactamente, pero no estén ahí, es que no comió ayer, entonces le doy mañana, y como ahora no comió mañana, le doy pasado mañana. Ese es el peor error, el peor error que puede estar. Si no comió, es que ya no va a comer. Exactamente. Entonces ya, por muy rápido que le quieras dar de comer, 10 días. Exactamente. Pero yo no, yo me esperaría más. Sí, no te digo, yo me espero hasta tres semanas. Sí. Y, ah, no quisiste comer, ahora te amuelas y no comes tres semanas. Ahora no, porque no comió una vez, ya te vas a esperar tres semanas. Yo me espero, te digo, tres, cuatro fallos. Sí. O sea, que diga, ¿qué onda? Bueno, ya veo el record y, ok, ya cuatro semanas, no le doy en tres semanas. Exacto. Y para dejar de molestarla, para dejar de estresarla, para dejar de ser un factor, este, pues sí, que la saque de suena de confort y listo, ya comienzo. Otro tip es, no te enterques con que si no comió, va a comer lo mismo a lo mejor y no quiere comer eso. Eso es otro. Eso es otro. No comió ratón, dale rata. No comió rata, dale hámster. No comió hámster, dale ratón africano. No comió ratón africano, dale codorniz, no sé. Cámbiales eso. El simple hecho de que vea que hay una presa diferente muchas veces, como que se les olvida que no estaban comiendo y dice, ay, a ver, ¿qué es eso? Y inclusive nomás van de chilme y se lo terminan comiendo. Exactamente. Exactamente. Y el último, un poco asociado a lo que le pasó a la persona esta, no las estén ahí viendo. O sea, tú dales, ciérrale, déjale. Incluso, ¿sabes qué hago yo? Apago la luz y me voy. No estoy ahí revisando que si hayan comido. ¿Por qué? Porque al final del día, pues puedes sacarlas ahí de su zona de confort. Yo lo que hago es que le echo, apago luz, me voy y ya regreso en un ratito. Yo igual justamente lo que hago, o sea, imagínate, noventa y tantos pitones. Sí, sin terminar de ofrecerle a una por una, porque aparte, no es de que nomás se lo he hecho, ya me voy corriendo, ¿no? Sino ves cómo está, no sé qué, ves si hay respuesta, porque muchos pitones desde que abres ya están así, de a ver qué me vas a aventar. Esos son los mejores. Y hay otros que así como que lo ves y oye, si estás aquí adentro y tienes que asomarte para ver, entonces como que ves que no sé qué le echas y entonces te tardas, no sé, uno o dos minutos en cada uno y al final ya pasaron 45 minutos. Después todavía me voy yo a ver la tele. Sí, pongo un programa pequeño de esos que duran media hora, 40 minutos, igual apago todo. Y cuando acabó ese episodio o ese programa, ok, y voy de nuevo a revisar. Muchas veces me dicen, ¿ya acabaste? Hoy te vas a dormir temprano. No, apenas tengo que ir a ver quién comió y quién no comió. Y ahí es mucho más tardado porque tienes que revisar que realmente no haya un ratón escondido. Exactamente. Yo hasta alzo los escondites y todo, porque luego puede pasar que se metan ahí los roedores. Sí, esos me chocan, que se vuelven amigos y hasta se abrazan para dormir. Ah, vale, sí, es horrible. Pero bueno, al final del día técnicas habrá muchas. Experimenten con sus serpientes, ¿no? Porque también un consejo que yo te pueda dar, a lo mejor a esa serpiente en particular no le sirve. Ahora no hagan todo al mismo tiempo porque entonces no van a saber que si sirve y no sirve. El clásico. Ok, entonces le cambio la temperatura, le subo la humedad, le pongo en un topper negro, le pongo plantitas, le cambio la especie, el sustrato, y la pongo en su baño. No manches, a ver, o generaste siete estreses nuevos, o funcionó, pero no sabes cuál de estos siete vas a repetir en la siguiente vez. Y ya lo hemos dicho en otro episodio, yo lo que hago es semanal. Uno por uno vas cambiando una cosa, una cosa, una cosa. Exactamente hasta que eres. Exacto. Ya diste con eso. Exacto. Y había algo importantísimo que quería decir, que ya se me olvidó. Me lleva. Cuando no comen. Ah, sí. Pequeños cambios pueden ser sumamente grandes cambios para un pitón. Ah, claro. Sí. Entonces justamente eso de hacer cambios, cambien lo que sea, pero cambien algo. Justamente lo que queremos es crear ese cambio en el cerebro de nuestro animal para que diga, ay, ¿qué pasó aquí? Y se le olvide que no estaba comiendo. Bueno, no es que se le olvide, ¿no? Pero hacer como que ese cambio de switch. Ese reset, ¿no? Entonces justamente lo que tienen que hacer es cambien lo que sea, pero cambien algo. Normalmente lo que mejor funciona es cambiar el espacio. Si estaba en un topper chiquito, pónganlo en uno grande. Si estaba en uno grande, pásenlo a uno mediano. Si estaba en uno mediano, pásenlo a uno oscuro. Si estaba en uno oscuro, pásenlo a uno con un poquito más de luz. Si estaba en un espacio abierto, pónganle un pequeño escondite. Si no tenía escondite, digo, o si sí tenía escondite, pues quítaselo. El bebedero era de plato, pues ahora ponle una charola. Debería una charola, ahora ponle cualquier cambio, inclusive en el color de las cosas a veces funciona. sí, con eso. Alguna es tontísimo, pero inclusive es que yo siempre le doy en platos de esos transparentes y como no comió, pues entonces le pongo un plato de metal, ¿no? De perro. Y nada más a veces por eso empiezan a comer. Sí, por más tonto que se vea el cambio para ti, tal vez para ellas es un cambio súper grande. Como lo decíamos hace rato, menos es más. Exacto. ¿No? Entonces, justamente ese consejo estuvo muy bueno. Fíjate que ahorita, ahorita que dijiste eso, a mí ya se me había olvidado que tengo una serpiente que cuando ya está un poco sucio o viejo el sustrato deja de comer. Sí, claro. Entonces, este, me dejó de comer como dos semanas y a mí ya se me había olvidado, o sea, porque yo me di cuenta de eso, ya tiene un chorro de tiempo, hasta que me acordé. Dije, no inventes, esta cuando ya está sucia o como que ya se siente incómoda ahí dentro, este, deja de comer. La saqué, le quité todo el sustrato, le limpie bien con cloro, todo, meto nuevo sustrato, agua, todo, todo limpio, la meto, siguiente se manda, full, como si no hubiera un mañana hasta, hasta se pone como histérica y como loca, ¿no? Y dices, ah, por fin, conoce a tus serpientes, eso también es importante. Siento que a veces suena menso, ¿no? De entiéndelas, conócelas, pero sí, o sea, en verdad que sí vas conociendo cuál es agresiva, cuál no es agresiva, cuál se deja manipular, cuál no, cuál come luego, luego. Es más, cuál le abres y ya está ahí, nada más esperando que esté el ratón o tu dedo. Sí, que si no le da el ratón se come tu mano. Ajá, ¿no? ¿Cuál se tarda un poquito más? Sí las conoces, o sea, aunque pareciera que no, sí las conoces. Y otro tip muy frecuente es, si tu serpiente siempre comía 100 gramos, no le estés ofreciendo 100 gramos si ya viste que no come. Bájale. Bájale, pero bastante. Sí. Dale un ratón de 30, 40 gramos, o máximo 50 gramos. Y si ya comió, no te regreses a 100. Le vas a dar 50 gramos, por ejemplo, y comió. La siguiente semana otra vez, dale 50 gramos. Ah, comió. Ahora le doy 55 gramos. Comió. Otra vez le doy 55 gramos. Sí. Luego otra vez 60. Otra vez 60. Y así hasta que vuelvas a llegar al peso que dabas de forma rutinaria. Exactamente. ¿No? Para crear otra vez justamente eso que mencionas mucho, ¿no? De una rutina positiva. Exactamente. Donde si ya estuvo comiendo poquito, y muchas veces no es necesario llegar al peso que le dabas antes, como ya hablamos hace rato. Sí. Muchas veces estás sobrealimentando, y si vuelves a llegar a ese peso, te va a volver a dejar de comer. Entonces, quédate en un peso intermedio. Si daba 100, 80, quédate en 70, por ahí. Sí, sin ningún problema, ¿no? Pues creo que se tocó todo, amigo. Gracias. Prácticamente, este, se tocaron los puntos más importantes por los cuales dejan de comer, que hasta cierto punto es muy común que pase en esta especie. Ahora, no porque nosotros dijimos todo esto, es de que, ah, claro, ya el pitón como de forma común no come, ya voy a dejar que se... Ah, que se muera y no, no, hay que estar insistiendo. Hay que estar observando a sus ejemplares, si ven cualquier cosa rara, vayan con su médico veterinario, vayan con un especialista, a que cheque a sus animales, siempre está mejor pecar de precarido. Exactamente, que de confiado, ¿no? De confiado, exacto. Pues, amigo, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes, que sea hasta, hasta un cierto punto calmante, ¿no? El de, ah, ok, estoy haciendo las cosas bien, dejó de comer, voy a darle chance, voy a esperar este periodo, volver a comer, si no, visito al veterinario, etcétera. Cuéntenos allá abajo, ¿qué les están pareciendo los, los, los podcast? Nos estamos esforzando demasiado para que esto sea una realidad. ¿Qué temas les gustaría? De repente hacemos encuestas en nuestras cuentas de Instagram, vayan a seguirnos también por allá en Facebook, estamos más activos en Instagram, bueno, al menos yo, tú también, En Instagram. Entonces, vayan a seguirnos por allá, cuéntenos qué les están pareciendo, si quieren saber algo, algún tema en particular. ¿Qué opinen? ¿Qué casos han tenido ustedes donde sus pitones dejaron de comer o cómo hicieron que comieran de nuevo? Exactamente. Y pues, bueno, nos vemos en un próximo episodio de Tertulas de Pitones. Bye.